A pesar de tener la recomendación para el bienestar y completo desarrollo de nuestro país, los gobiernos anteriores al del presidente Hugo Chávez obviaron dicha recomendación. Desde 1978, el Organismo Internacional de Energía Atómica hizo sugerencias, argumentando. Estudios indicaban que la producción a través de la hidroeléctrica llegaría a un máximo y se estancaría en 1993. La sugerencia en materia nuclear era que Venezuela pensara en implementar la energía atómica como fuente alternativa a la generada por el agua y los combustibles fósiles. Venezuela se abastece casi totalmente de energía hidroeléctrica. Solo el embalse del Guri, al sur del territorio nacional, provee al país el 70% de la electricidad que requieren los venezolanos. Pero la fuerte sequía de 2009, que se ha extendido hasta comienzos de 2010, ha puesto a prueba esta forma de generar energía eléctrica en el país. Durante la reciente visita del primer ministro ruso Vladimir Putin, el presidente Chávez aseguró que en nuestro país está dispuesto a comenzar un proyecto para desarrollar una primera central nuclear con fines pacíficos. Pero esta búsqueda de alternativas eléctricas para nuestro desarrollo y bienestar ha causado revuelo en países como Estados Unidos. Gobierno que no aprueba la independencia tecnológica de otras naciones y a través de ataques verbales y manipulaciones intenta satanizar la política bolivariana. Pero paradójicamente, Estados Unidos es el único país en la historia que ha utilizado la materia nuclear como arma de guerra. Cuando en 1945 ejecutó los bombardeos atómicos a Hiroshima y Nagasaki.